¡Felicidades! ¡Felicidades! Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy pasé el día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, mi miel despierta, dirás que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me hirió Mati remaining, mati remaining, mati remaining Pero que ven pa' acá, que vamos a celebrar En el día de tu santo, te queremos saludar En el día de tu cumpleaños, lo que estamos celebrando Y aquí en tu trabajo, yo sé que tú estás gozando ¡Suscríbete al canal!